Para este viernes 31 de marzo en Viña del Mar y Valparaíso se espera un día con nubosidad parcial variando a despejado con una temperatura mínima de 12 y una máxima de 20 grados. En Quilpe y Vía Alemana habrá un día despejado con una temperatura mínima de 11 y una máxima de 25 grados. Para Quillote y La Calera se espera un día despejado con una temperatura mínima de 11 y una máxima de 25 grados. En San Felipe y Los Andes tendremos un día mayormente despejado con una temperatura mínima de 9 y una máxima de 29 grados. Mientras que en Cartagena y San Antonio se espera un día con nubosidad parcial variando a despejado con una temperatura mínima de 12 y una máxima de 20 grados. La unidad de fomento es de 26.471 pesos con 94 centavos. La unidad tributaria de marzo es de 46.368 pesos, el dólar 662 pesos. La unidad tributaria de marzo es de 36.373 pesos, el dólar 662 pesos. La unidad tributaria de marzo es de 37.373 pesos. Gracias.